Esta es la orquesta tabaco y ron, desde ando de muchas, muchas, muchas felicidades Que vamos a celebrar, el día de tu santo, te queremos saludar, el día de tu cumpleaños, lo que estamos celebrando, de aquí tú estamos, yo sé que tú estás gozando Gracias por ver el video